El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo. El hombre ha imaginado, es de la vida el momento, ese fallido momento dedicado a la autostrapo.